Bueno, saludamos a Josías, quien está en la comisaría de IC Metropolitana. Tengo entendido que hay un menor detenido, Josías. Buen día, ¿cómo te va? Buen día, Mario. Un saludo cordial también a los compañeros y a la teleaudiencia. Efectivamente, se lo detuvo a un joven quien en el momento de su detención dijo que era menor, pero después se constató que efectivamente era mayor de edad. 18 años tiene. Se lo detuvo después de protagonizar aparentemente un asalto en el interior de la línea 40. Pero vamos a ingresar ya en la comisaría 16. Estamos para conversar con el comisario principal, Julio Melgarejo. Mañana mi Mario está sacando algo, un machetillo. Normalmente utilizan un cuchillo pequeño, ¿verdad? En este caso, un machetillo. Subió al colectivo con intenciones de asaltar a los pasajeros. ¿Te hicieras, Goga? No, tú hiciste ahí. Comisario, ¿verdad? ¿Opimijaguayas? Ya sacan algo a la... Fíjate lo que es. Enorme machete. Y con este subió el muchacho para asaltar a los pasajeros. Vamos a saludarle ya, Mario, al comisario principal, Julio Melgarejo, para hablar sobre la detención de esta persona. En principio, él dijo que era menor de edad. Finalmente se comprobó de que efectivamente era mayor. Bueno, muy buenos días para Canal 9. Buen día, Mario. Efectivamente ocurrió un hecho robo agravado en este caso sobre la calle, sobre la avenida Defensor del Chaco y calle Monotín. En este caso resultó víctimas María, Liz María Cáceres Fernández, de 26 años, y Marli de Jesúa Hilera, de 18 años. Él subió como pasajero, ¿verdad? En este caso el supuesto autor abordó el mencionado microónigo en Sobre Defensor del Chaco y Teniente López. Pero es que ese peón en Gatula y machete... No, él tenía entre su campera y repito, él abordó el mencionado microónigo en Defensor del Chaco y Teniente López. Y a dos cuadras del lugar le intimó, en este caso, a estas dos pasajeras que estaban más o menos a la altura de la puerta trasera. Y una vez, o sea que en este caso, le despojaron a las dos chicas y luego, por susto, las víctimas se lanzaron por la puerta trasera, estando en movimiento el ómnibus. A raíz de verdad sufrió lesiones. ¿Actualmente cómo están las chicas? Y las chicas se quedaron internadas, en este caso, en emergencia médica y salieron en el transcurso de esta mañana. ¿Comisario? Bueno, sí, ahí le vamos a poner servicio de retorno, Mario, para que el comisario pueda escucharles y ya le pueda repetir la pregunta, Mario. Bueno, con referencia a este caso, ya que hay personas lesionadas, heridas, no muy graves, pero sí con ese drama, anoche nosotros notamos que hubo, no sé si escaseo o ausencia total de ambulancias. ¿Cómo fue con ustedes para este caso al menos? Bueno, Mario, en este caso, ellos fueron derivados con ambulancias, hasta emergencia médica. ¿Por el SEME? Sí, señor, así mismo fue. ¿O por bomberos? No, no, por SEME. ¿A qué hora fue esto? El hecho ocurrió 20, 30 horas aproximadamente. Ah, ya temprano entonces, ¿eh? Sí, señor. Ya, 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 ya. Y bueno, ¿y cómo lo detuvieron a esta persona? ¿El que quedó dentro del vehículo? Bueno, una vez perpetrado el hecho, era el suspecto de autor descendió del microónibus y corrió, era, y ingresó en el estacionamiento de la supermercada Brutter. Y ahí fueron, o sea que ahí fue detenido, por los patrulleros, como así también, con ayuda de guardia de seguridad del citado supermercado. Buen trabajo entonces, bien redondito el tema, el arma, están las evidencias, pues me supongo que esos son los teléfonos celulares a la víctima, ¿verdad? Así mismo, señor. Y primeramente el supuesto autor se identificó con, como Cristian Daniel Martínez, era famoso menor de 17 años. Y ya que no poseía cédula de identidad, fueron convocados los profesionales, ¿verdad? Y realmente se trata de José Daniel Figari, de 18 años de edad, de edad, y origundo de... ¿El comisario de él tiene antecedentes? Sí, tiene antecedentes, cuenta, pues, lo ha grabado año 2014. ¿Conocido o no? Y no, y a lo mejor... Dale, comisario. ¿Se puede conversar con él, o al menos tratar de conversar con él? No, y vamos a hablar con él, ya que... Si él quiere hablar, si se niega, sabemos que... Bueno, vamos a consultar a ver si quiere brindar... Sí, sí, Mario. Parece que el comisario le siguió a este amigo, ¿eh? Un muñacho, ¿eh? Un muñacho de comisario, oye, le pone la amógina a comisario. Bueno, vamos a ver si podemos dialogar con el detenido, en este caso, este, él está en el calabozo para ver si podemos hablar, nos va a acompañar el comisario para ver si podemos obtener al menos alguna versión, ¿verdad? Machetillo, subió al colectivo. Inclusive, en algún momento dado, intimó al conductor, ¿verdad, comisario? Él le intimó que no, que no se quede, que circule en forma permanente. Ah, ley machete, ¿verdad? Sí, así mismo. Y bueno, ¿y me gusta, leña Ezebio, para conocer tu versión? ¿Eh? Bueno, vos sos mayor, menor. ¿Eh? Bueno, evidentemente, en doño Mugueta, se llenó en el día, este... Está en su derecho. Estamos hablando de José Daniel Figari, 18 años. Él, en principio, dijo, conociendo, ¿verdad, de los privilegios que tienen los menores, de que él también era menor de edad, pero finalmente se constató que tiene 18 años. Antecedentes por robo agravado y prohibición de salida del país en el año 2014. Mario, compañeros. Gracias, Josias. Comisario, con pánico escénico, así técnicamente, pero... con la deferencia de edad comisario porque más de dar con el retorno puesto porque hay perdón no por eso si no está acostumbrado prefiero que tenga pánico eso es lo que yo quiero valorar porque agarra a los delincuentes los comisarios y el rescato su voluntad no no por sobre todo la información del trabajo